Bueno señores, aquí ya estamos en nuestro bote Ya la gente acomodándose Llevamos toda la carga Y bueno, huímonos pa' Gorgona Ya estamos Dice Juan José que le manden la ropa que él ya se queda por aquí Ya sabe Que manden plata Parques naturales Con toda la buena vibra de parques naturales señores Expedición Gorgona Lleven anclados Cero Lima Romeo Estela 5 Lima Víctor Romeo Ya hemos hablado dos veces por satélite Aquí te estoy escuchando Vamos a recopiar otra vez Por repetidoras Son los bloopers para el final Si alguien nos logra escuchar por el inverso Por el inverso acá de la repetidora también sería una buena presa Les agradecemos mucho colegas Por aquí seguimos Vamos a activar 20 metros 5 kilo 0 Lima Romeo Baja la frecuencia libre 5 kilo 0 Lima Romeo Está la hotel Japón 5 Lima Víctor Romeo 5 9 hermano Con mejores de esas para ustedes Están llegando los micos Están llegando los micos Muy mal recomendados Muy mal recomendados Muy buenas noches Esta es la hotel kilo 4 Sierra Sierra India Alex Jaramillo Operador de la expedición Gorgona 2024 En compañía de la hotel kilo 4 En compañía de la hotel kilo 4 X-Ray Juan José En compañía de la hotel kilo 4 Charlie Carlos Botero Y hotel kilo 4 Tango Don Herbert Botero Control Adelante Gracias Donale Escuchándole muy bien Desde Isla Gorgona Felicitaciones por esa activación Y bueno los resultados Son excepcionales Le recibo de estación Renévo Hotel Kilo 5 Oscar Lima Lima Mi nombre es Eysen Espeño en la localidad de La Balsa Del departamento de Cauca Saludos a todos los colegas Juan José Y al resto Desde la galla Si me permite el término ¿Alguna que siente todo? Negativo señor A saludarlos Y a invitar a los colegas Aquí en Colombia Que están en la frecuencia Vamos a estar en la 7196 Por si alguien quiere contactar Una frecuencia 59 73 This is Gorgon Island 5 Kilowatt Zero Lima Romain Pauling DX Y ahí para todos Nuestros colegas colombianos Y venezolanos Que nos han requerido Para esto Y al resto Que quieran llegar Obviamente Pero estamos dando Esta frecuencia Sin spot Para todos los colegas Colombianos Y de acá De la cadena Checa Muchas gracias Una feliz noche Sin requerimiento Ok Donales Muchísimas gracias Ahí Quedan todos los colegas Invitados A la 7196 Que quieran hacer El contacto Ahí De la isla Y trabajarla Como FOTA O como O en la otra Activación De la activación De la activación Es allí Bueno Muchos éxitos Saludos a todos Y pues Que sigan Adelante Y con este Más o menos Evento Donales Adelante Y con este Tiene Un saludo Para Alex La cordona 2,4 Tierra Tierra Y Llega Por la expedición Claro que sí Ojalá Muchos Con parte Puedes De la expedición Bastante Es por ahí A poco Conmigo No importa Todas las Muchas gracias Muchos acortes El contacto De los carteros Tiene un poco Completo La expedición De parte De la cadena De la fraternidad Y de este cartero Muy bien Continuamos Este es el Conmigo Aquí a Ningorgon Ahí 73 Muchas gracias Con In 10 Sierra Papa 6 Charlie Sierra Kilowatt Correct Kilowatt You are 59 Here in Gorgon Island Charlie Italia Kilowatt Correct 73 Your Fif Tierra 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 5 kilos 0, Lima Romeo, Secure, Secure the exit. Más o menos así se entiende. Bueno, aquí está Carlos Botero, o Tequilo 4 Tango, Don Herber y Carlos. Don Herber, Don Carlos. Estamos programando FT8 para hacer FT8 con el 991. Y una antena camaleón. Allá está montada. Excelente día en el Pacífico. Muy raro, señores. Aquí está nuestra colega, o Tequilo 4 X-Ray, buscando dónde hacer contacto. En la banda de 20 metros. 20 metros. Aquí está el hombre dándole. La antena de satélite en lista. Antena dipolo. Para 10 metros. Y miren qué día, señores. Sierra, Mike 4, Charlie, Juliet, Mike, York 59, Gorgona. 73, Gorgona, 73. Gorgona, Gorgona. 73, Gorgona, Gorgona. Ok Fox of Victoria Station Only Go Sierra Mike Zero Dos, tres Hola, buenos días los saludos a los provincios Por ejemplo, 59 Orgoni Thanks for the file of the five in Estocolmo and Ines Carlos 73 73, 5, kilowatt, 0, leave a roaming El Kilo Echofor station, solo el Kilo Echofor, Kilo Echofor, espera un minuto por favor, Kilo Echofor station, go, Kilo Echofor, my radio X-ray, 59 Gorgona, correct, 73, the Delta Lima station, India Tango 9, Echofor, Juliet Whiskey, 59 Gorgona, muchas gracias, Luis X-ray, India Uniform Zero, go, Uniform, India Uniform Zero, Ontario, Silófano Quebec, correct, 59 Gorgona, 59 Gorgona, correcto, Muchas gracias, Buen de X-ray, The Mike Channel Station, Mexico One Echo, Mexico One Echo, Mike Charlie, you are 59 Gorgona, USL Mexico One Echo, my Charlie, you are 59 Gorgona, 73 to you, Mike One, QNZ, Echo Alpha, 4 Tango Lima, 59 Gorgona, Un abrazo, muchas gracias, QNZ, Delta Lima 6, Charlie Mike, 59 Gorgona, Manda Fermata, Jolaine, F Buckingham, Jolaine Del San Antonio, Alma Matera, O Helene, Lais, Marcelo, Luz, Acompañarnos y vamos a ver quién más está en la frecuencia. Jorge, 7-3, hermano. Repite, por favor. Otel Kilo 4, Oscar Charlie, Don Omar, ¿cómo está, señor? Bueno, ¿algún otro colega en la frecuencia? Esta es la 5-0 Lima Romeo. Bueno, aquí es la prisión. Estos cables son una realidad, eran electrificados para que los presos no se pudieran salir. Y esas eran las camas donde dormían. Y dormían era literalmente encima de las tablas. Y si pueden ver, allá tienen unos números. Y lo que nos decía el guía es que no existían nombres ni apellidos ni nada, solo números. Por aquí, en la misma rampa donde las policías estaban todo el tiempo monitoreando a los presos. Está la parte de los baños. Aquí tenemos al amigo Murciégalo. Ahí tenemos al parcero Juan José, un poquito ocupado. Miren, here is Foxblock 8, hoy real. Voy aเดíbal, Foxblock 8,4, 5 and 5, 85, sort-of. Usl, thank you very much. Foxblock 8,거든요,お ninth partners for you by night. Thank you, this is 5-0 Lima Romeo flying out... M extensions and split, 감사, report. Kilo Papa 4, Radio Victor Kilo Papa 4, Radio Victor Kilo Papa 4, Radio Victor 5, 9 Gracias Kilo Papa 4, Radio Victor This is Special Colchon 5 Kilo Silva Lima, Romeo 5 Up Whisky Please station Whisky Jamendo.com Repite el indicativo, por favor Whisky 5, Charlie Bravo Fostro Muchas gracias, Héctor 5-9 tu señal 5 kilos, 0, Lima, Romeo 5 kilos, 0, Lima, Romeo Secú, secú, secú 5 kilos, 0, Lima, Romeo Secú, secú, secú Lima, Romeo, Charlie 5 kilos, 0, Lima, Romeo 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 Secú, secú, secú Un Yankee Mike Fostro 5-9 Ok, gracias por el 5-9 ¿Alguna otra estación desde Colombia? Hotel Kilo 4, Lima, Papa Alfa Hola, parcero, bendiciones, mi hijo, extrañándote demasiado por aquí Estamos muy contentos de escucharte Aquí estamos, Juan José y yo Qué felicidad, parcero Desafortunadamente no nos pudiste acompañar Pero esperamos que para la próxima, mi llave Con un gran, gran abrazo Te damos la bienvenida aquí en La Frecuencia, mi hermano Elegante hermano, 5-9 tu señal aquí en Gorgona Seguimos llamando, 5-0 Lima, Romeo Alguna estación de Colombia Ok, recibí al hotel Kilo 6, ECO 5-9 tu señal, hotel Kilo 6, ECO 5-0 Lima, Romeo, hotel Kilo 6, ECO Mi hermano, alegría de escucharte Escucharte muy bien en este momento Aquí atrás está tratando de hacer el contacto en el canal Muy bien Buena expedición para todos y que tengan un buen día Mil gracias hermano, 5-9 tu señal fuerte y claro aquí en Gorgona Gracias por los buenos deseos ¿Alguna estación colombiana? 5-0 Lima, Romeo, los escucha ECO Mike Julia, ECO Mike Julia ECO Mike Julia, ECO Mike Julia, me repite Es el operador, somos operador turístico acá en Guapi Estamos aquí en Guapi, Cauca Departamento del Cauca, Costa Pacífica Queremos enviarles un saludo, invitarlos a que vengan y conozcan el Pacífico en toda su esencia El Pacífico caucano Estamos próximos a comenzar nuestra temporada de ballenas Que inicia a partir del mes de julio y va hasta el mes de octubre Y los invitamos a que vengan a visitar ballenas de manera diferente De manera responsable con las comunidades A tener experiencias auténticas A conocer de esa esencia que tienen los pueblos afros del Pacífico Como es nuestra música, nuestra danza, nuestra gastronomía, nuestra cultura A vivir esa cotidianidad de un guapireño A dejarse contagiar por esa alegría de un guapireño Como pueden ver aquí tenemos dos aerolíneas que operan todos los días Desde Cali, Click y Satena Tenemos también ya una capacidad hotelera para poderlo recibir a ustedes Y todo lo más importante, todo el amor aquí a los guapireños Todo ese amor, esa calidez de familia que le brindamos a todos nuestros viajeros Para que se sientan cómodos Y recuerden que el que llega a Guapi es guapireño Xamenda.com 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 Nos están diciendo que tengamos cuidado con las antenas Con las cosas que dejemos por ahí Uy, miren este con un bebecito Xamenda.com Lleva un bebé en la espalda Bueno, ahí le vamos compartiendo Los pormenores de la isla Aquí vean Lo bebé ¿Usted reclinó 6 de golf? Ok, gracias Gracias por el reporte Buenas noches Muchas, muchas gracias Sonido Por su compañía Por anuncios Está en la estación 5.0 Lleva un operador Con el estilo 4M Reactiva el set Buenas noches Buenas noches Copiándole en muy buenas condiciones Fuerte en los mensajes Señor Desde Girardot, Antioquia Hotel Yule 4 Chal y Alfa Sierra Xamenda.com Hotel Yule 4 Chal y Alfa Sierra Hotel Yule 4 Chal y Alfa Sierra Muchas, muchas gracias Cuando vive Seguir No tan Dios Ya, que la notas Dios Ya, cuando Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Seguirán 5.5.5.5.5 Por donas 1.0 Corri, señor Corrija Hotel Yule 4 Hotel Yule 4 Chal y Alfa Sierra Un abrazo inmenso hermano Acompañamos toda anoche Si es necesario Gracias Con el estilo 4 Chal y Alfa Sierra Muchas, muchas gracias Muchas gracias Gracias Hola colegas Que tal Saludo cordial Andrés HK6DX Gracias por el contacto Estamos acá En Parque En Los Nevados Acá 4100 En el sector norte Del Nevado del Ruiz A una cómoda temperatura De 3 grados Y la verdad Hicimos un set provisional Acá en la estación Para poderlos contactar De verdad Estaba aquí en compañía De HK6CFSL Y la idea Las condiciones no han estado Como muy buenas Y la idea es poder Seguirlos trabajando Un abrazo Desde las alturas Estamos muy desconectados Pero aquí les mostramos Miren Esta es Mi antena Mi antena Esta es mi antena Camaleón Que la teníamos aquí instalada Acá En una especie de cancha De fútbol Que hay acá Estamos totalmente a oscuras La única planta Que hay encendida En este momento Es la planta De energía Que nos prestaron Para poder suplir La energía De nuestros radios Aquí está El parcero Juan José Tenemos un pilar Está bacanísimo Ahí está El parcero Juan José Sulu Charly Lima Sulu Charly Lima Thank you very much Whiskey Night Sulu Charly Lima Five night Thank you Thank you Sainzine Also Thank you This is Five kilos Seed Lima Comenzión Sero Please Vamos a charme Aquí tenemos Un poquito De desorden Miren que no está esto Estamos en la parte De la enfermería Y miren la naturaleza Reclamando su espacio Miren que maravilla De árbol Charmando.com Ah Qué cuca de árbol Charmando.com La colega Juan José Tomando sus fotos Y esta es toda la parte De la enfermería Solo una sala de velación Supuestamente ahí Y bueno Aquí vamos conociendo Bueno esta es la parte De los comedores Acá eran los caspetes Era donde venía la gente Almorzar y todo Y aquí en esta parte Es la famosa parte De los lavaderos El sistema hídrico De la prisión Canalizó el agua Desde arriba Desde la montaña Y el agua corría Todo el tiempo Por debajo De toda la prisión Y entonces Estos lavaderos Se llenaban de agua Por presión Y se subía Y botaba el agüita Por aquí Y son así redondos Para que los presos No se estuvieran Dando la espalda Y se evitaran Pues asesinatos Asesinatos Y cosas Pues cuentan aquí Esta parte de acá Si Aquí toda esta parte Son las letrinas Como tal Para que ellos No se hicieran daño Los muros Eran hasta arriba Y uno de los jefes Hizo cortar Todos los muros Para que los policías Podieran vigilarlos Esas cosas Que se ven allí Son pasarelas De guardia Esas pasarelas Son por donde Caminaban Los policías Cuidándolos Y aquí Este coso Que ven aquí Son las duchas Aquí era donde Se duchaban Los presos Que bonito Ese árbol Ahí les voy contando Bueno Por aquí Estamos Juan José Y yo En reconocimiento Aquí está Juan José Tomándole fotos A un cangrejo ermitaño Ahí está El cangrejo ermitaño Ahí está Zarao Bueno Señores Que casa tan bacana Para uno Queda así Ahí descansando Y enrolajado La marea Está baja Sí Cambia la marea Cada seis horas En el pacífico Ahorita Pueden Las tres o cuatro horas Está aquí En este borde Otra vez Entonces miren Todo el pedazo De playa Que se abre Y las quebradas Y los ríos Están cambiando No pues Es que por aquí Están todos Esos rojitos Ve Por aquí Relajados Condiciones malísimas Lo único que está bueno Es el FT8 Entonces bueno Vinimos a caminar Parse Mira esa playa Ya como está llena Ahí Está llena Que cuca Que cuca huevón Mira por aquí La selva En la mitad Del mar Que tal esta maravilla Bueno ahí vemos Al parcero Juan José Ya va para la casa Pues Él dice que Que llega para la casa Que le llevemos Las cosas Y listo Ya Listo Que le llevemos Que le llevemos Jamento.com